Se discute otras cosas, usted lo mencionó en su acto inaugural. Se discute precisamente esta consolidación. Por otro tiempo se discutía la continuidad laboral y además se discutía la necesidad de dar un valor agregado al carbón, ¿no? Porque no es la usina, es el carbón de Río Turbio que toma un valor agregado a partir de la quema y genera energía para meter al país. ¿Va a existir ese valor de discusión? ¿La usina precisamente? ¿Y cuál es ese? Sí, obviamente es lo central para nosotros avanzar sobre la discusión del futuro de nuestro crecimiento. Pero también hay que decir que las décadas pasadas fue mucho sufrimiento y se discutía mucho con los reivindicativos, se arrababan nuestros puestos de trabajo y hoy fundamentalmente a partir del año 3 para acá cambiando historia no solamente para nosotros sino que se murió en el país todo y nosotros agradecidos de esto que nos da la posibilidad de que este gobierno, esta política que estamos llevando ahora presente nuestra compañera Cristina Fernández de Quesne que está continuando con el proyecto político que lanzó el compañero Néstor, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos discutiendo por delante, ¿no? Es otra participación, como decía en un principio, no es la ilusión en salario, es una cuestión de ahora de concretar el compromiso de la producción para las doscientas aparentemente de la terimetróxica y bueno, y la figura jurídica que es fundamental, ¿no? En eso va a estar centrada toda esta discusión, además cerrar con discusión de nuestro convenio colectivo de trabajo, estamos planteando también la necesidad vender el carácter único de nuestra empresa y participar en todo lo que hace a la ilusión. Ahora nosotros vamos a tener ilusiones importantes en este mes y bueno, que todas las ilusiones sean las mejores posibles que lo que decía Néstor, que nosotros somos responsables de que nuestra empresa se compra mal, que nos ayudemos a conducir todo ese proceso de ilusión que él estaba entrando en nuestra empresa. Así que bueno, en ese camino estaba y convencidos de que vamos a salir adelante todos los trabajadores de nuestra empresa y además conjuntamente con nuestras comunidades, ¿no? Puedo preguntarle para Caral 3, Caral Ocaro, precisamente tuvimos donde sigue la inversión y sabemos que se han hecho inversiones importantes en el transcurso del que viene, en el año de los años pasados, también preguntarle precisamente, sabemos que están entrando muchísimas gente joven, sabemos que años atrás se trabajaba a paletito, no hizo trabajo con maquinaria, pero también precisamente con el tema de capacitación, sabemos que tienen que sacar ciertas toneladas para poder abastecer a Yosina. Así es que la empresa está encarando un plan de capacitación, obviamente que esto es lo fundamental para nosotros los trabajadores del yacimiento, ¿no? El minero, ¿cómo se hace? En dos meses, en un mes, sino que el minero se hace promedio de cinco a ocho años, porque el minero no es que uno sepa trabajar en un determinado sector, el minero nosotros le llamamos al que a uno no requiere la empresa, vos sabés, realizar la actividad, o sea, cualquier tipo de trabajo de termina, un minero lo tiene que hacer, no es que yo soy un minero en un determinado sector, ese es el verdadero minero que supecí, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Luis Aguió, soy, por lo tanto, muchas otras propuestas, y triplas, y me voy a preguntar por el punto de actuar, porque mi colaboración es un medio de los alternativos de Buenos Aires, ven a ver, bueno, este concurso, de qué se trata, porque me interesó, y mi pregunta es, teniendo en cuenta que, entre los momentos que ustedes fueron elaborando para debatir en este Congreso, toda la situación de la empresa en cuanto a los cambios que hay que hacer organizacionales, administrativos y demás, y también, dado lo que ustedes hablan enfrentado aquí, respecto a la lucha que debe quedar durante todos estos tiempos, y este cambio de generación, ¿cómo ustedes ven que las nuevas generaciones de trabajadores que han expresado a la empresa van a poder sumarse a esta pelea para consolidar nuestra parte de la empresa? En principio, bueno, el bienvenido a la respuesta al compañero, y bueno, tenés que contar que con nosotros estás en, como en tu casa, ¿no? Obviamente que es una tarea que tenemos los más viejos, vamos a decir, y esta es parte de eso, ¿no? Es comentar lo que significó nuestro nacimiento en el pasado, en las décadas pasadas, ¿no? Y los compañeros que se han quedado muy contentos y ayer porque los compañeros están vivos, ¿no? Y están mentalizándose en esta realidad. Nosotros también, por supuesto, vamos a forzar, estamos hablando con el concepto de la historia nacional que en el próximo, en principio, en el mes del próximo año vamos a comenzar a profundizar el tema de la formación, la capacitación, y es importante saber, por ejemplo, lo que significa el rol del Estado, porque nosotros defendimos al Estado, ¿no? Y eso hay que profundizar esa discusión porque nosotros cada cuatro años elegimos democráticamente y por suerte que sea así y esto es la democracia. Y bueno, hay otro sistema político en el país, hoy son dos, está el proyecto nacional que es lo que lleva Cristina Uriña, nuestra presidenta, y otro que viene en el pasado, la década del 90, que es el cierre de las empresas, la entrega de derechos y bueno, por eso tenemos que formar para que nosotros después dignamente y sepamos de qué es lo que debemos de tener. ¿No? Sí, esta pregunta al principio es para Héctor y Ricardo y luego para Oscar. Para Héctor y Ricardo, sabemos que en la conducción de Vial, en ATE, como en el país y como en la casa misma hay distintas corrientes de pensamiento, hay distintas corrientes de ideología y demás. La pregunta es la siguiente, ¿pudieron agilizar lo que quedamos de la distinta corriente de pensamiento que tiene ATE, que tiene la conducción para poder plasmar los tres ejes que están aquí en materia de discusión? A ver, plasmar ejes de discusión yo creo que en realidad lo que hay es una gran unidad de criterios en relación a que estamos todos peleando por la misma empresa independientemente de la corriente político sindical o política fuera del sindicato que pertenecemos cada uno. Dejamos de lado a veces las diferencias que podamos tener porque ponemos por delante el futuro de nuestra empresa. En función de eso es que estamos discutiendo la reorganización estamos planteando a fondo definir políticas que mejoren la seguridad que mejoren la organización sobre todo el funcionamiento de la empresa y un punto que nos une a todos que estamos todos de acuerdo que es que tenemos que tener una empresa carboníntica capital para darle la famosa autosustentabilidad que todos entendemos que es el fin que va a poner digamos ese va a ser el objetivo que le va a dar futuro a los estudios de la cuenta carboníntica centralmente. Sí, la misma pregunta para Ricardo la interesa la pregunta Ricardo que se pudo homogenizar digamos al reclamo de todos los miembros de alto de la carrucción de los paritarios de los secretarios que van a tener cumplido y se pudo plasmar en estos ejes de discusión que va a tener este congreso. Mire, es complicado que hay un grupo de compañeros que venimos desde el clasismo y no lo vamos a entregar a nadie ese ideal ese pensamiento no se lo entregamos a nadie porque somos parte también de nuestra concepción de lucha y nuestra concepción de clase nosotros creemos en la conciencia de clase en la conciencia de los trabajadores en la lucha de los trabajadores y en la liberación de la clase obrera pero también en estos 30 años de democracia que está muy bien lo que han colocado a los compañeros marca un ritmo de compulsión y al lado de Evita está el compañero está el glorioso comandante Ernesto Che Guevara y está el compañero Chávez y está Perón está el primer presidente que tuvimos en la recuperación de la democracia y está el presidente el señor Néstor Carlos Kirchner en todo ello se está se está tramando también la historia de nuestra empresa y el carbón y acá no podemos también sin recendir nuestros principios hacer la pelea interna con nosotros porque nos une hoy en día nos estamos uniendo temas que vamos a discutir acá en este congreso que ya lo hicimos y que ayer fue extraordinario la cantidad de compañeros que vinieron y además no se trata de los que vinieron y de los que nos vinieron y somos 500 somos 1.000 sino que somos lo que somos y lo que vamos a traer hasta las últimas consecuencias a la presa del Estado acá se trata acá se trata compañeros de definir para qué de qué mano de quién va a estar el Estado después vamos a hacer si hacemos el socialismo o no hacemos el socialismo entonces en primer lugar el Estado en manos de los trabajadores del pueblo es una cosa es lo que nos está pasando ahora la posibilidad de participar el mando de la clase del continente es la miseria el hambre es la humillación y son los compañeros nuevamente en la calle entonces nuestras diferencias que tenemos no pueden estar por encima por arriba donde la necesidad histórica que tenemos hoy que es llegar a una empresa estatal cargoeléctrica la mina con oxígeno la mina de oxígeno integrada a asistentes energéticos nacional la mina la usina el sistema energético nacional integrado en un proyecto también latinoamericano